Un venerado de la salsa, ahí está don Nacho Zanabria Buenas noches, don Gaviero, aquí con todos estos nenes Estoy guillado aquí de nenes con los nenes estos que están soniendo aquí Así que esperamos que la música del maestro Bobby Valentín Se ha de la grada de todos ustedes Este número yo lo grabé, un LP que hice con Bronco Rector Del señor de la firma de Bobby Valentín Espero que se ha de la grada de todos ustedes La paciencia, dice así Volte a perder La paciencia contigo Consigues mirarme las bras Tú siempre estás abusando contigo Tú a mí me vas a matar Sabes que yo soy tu cariñito porque tienes que pelearme tanto negra Quiero darte todo lo bueno de la vida No me hagan más sufrir esta condena No, no Pero volví a perder La paciencia contigo la paciencia contigo Yo no quiero dejar Yo no quiero dejar Volver a perder la paciencia contigo Yo no quiero dejar Volver a perder la paciencia contigo Yo no quiero dejar Volver a perder la paciencia contigo Morre la cara, morre el accidente, luego que te vaya bien, yo no quiero verla Volver a perder la paciencia con el amor Fielo sabroso El tipo baila menos de lo que yo Claro Claro ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo canta? ¿Qué es lo que yo hago? ¡Gracias! ¿Qué es lo que yo hago? ¡No! 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 ¡Aplausos, campeonistas! Música 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 Música